Muy buenas amigos de FCGamers, que tal están? Estamos acá con Fede para traerles la ronda 2, la vuelta de la Team Cup Venimos de una gran victoria 3x0 de locales ante el Torino Así que, bien, estamos con un pie en la próxima ronda Pero no hay que subestimar al equipo rival Así que bueno amigos, vamos para pasar de ronda ante el Torino Arranca el partido amigos, se juega la vuelta de la Team Cup Vamos eh, nos va a salir a comer el hígado El Torino, así que hay que aguantar la embestida La tiene Kaduri Juan Garena Lindo sale el Torino La tiene Campbell, se viene Campbell A atacar a todo nada de Torino Se viene Gan, vamos Hay que aprovechar cada contra Fede como si fuera la última La tiene Gan, se viene Gan Se viene Gan, se viene Gan Fede Sigue Gan Fede Tranquilo que Gan Gan que se emocionó La tiene Gan, gran jugada de Gan Tremenda bomba, sacó de Gan ahí Se salva el Torino eh Bueno, buen tiro de Gan ahí Pasó cerca Y Kim que ya lo estiraba Empezó a poner Kim eh Diez parada para Kim en el partido de día eh Recuerden Vamos, vamos, vamos eh A estar atentos A Campbell La juegan para Barreto Barreto juega en corto para Mauri Y se viene el Torino Se viene a Mauri Y tapa bien Castells Se nos va a salir el ataque A los humos el Torino Baje la Dico si puede No puede ganar Dico Vamos Kim Gana Kim Cuando no Kim eh Impresionante Kim La tiene March Autor de dos golazos en el partido de ida Campbell La recupera Kim Siempre Kim Siempre Kim La juega Kim con March La tiene March March que la juega con el Gan El Gan que tenés una bomba tremenda eh El Gan que no puede Se viene Kim Se viene Kim amigos Se viene ¡KIM GOOOOL! Golazo Amigos de Kim Cuando no el capitán eh Impresionante Impresionante Kim Ahí vemos La recupera Kim que acelera Engancha Pasa uno Y le saca un derechazo Tremendo eh arriba, imposible para el otro Kim. Tremendo Kim, que volante, que número 5 que tenemos Fede. Capitán de Vicenza, mete el 1-0 César y esto ya está prácticamente ligueado. 4-0, un gol de visitante, sería casi imposible que nos den vuelta a marcadores. Tiene que meter 5 el Torino para pasar. Lateral, lo hacen para la silla, la juegan corta para Kim y se viene Kim. ¿Quién la controla? Lo encuentra bien parado el otro Kim. Juega rápido para Sánchez. Se ve Sánchez. Bien, Burá. Ahí, Vendico, recuperando. Tírelo, Burá. Tírelo, Burá. Vos en centro de Burá. La saca Nocherino. Lo tiro por abajo, Burá. La juega rápido Sánchez para Amaury. Barreto. Largo el pase para Amaury. Se va el solo, Amaury. No hay quien no pare. Llegó bien ahí. Bien, encerrado. Bien. Y la bola. Burá. Sale jugando con Kim. Saca Kim. Quiere bajar Dico. No puede. Llegán. ¿Qué va a hacer Llegán? Durísimo en la entrada. Y Kim que aparece por todos lados, eh. ¿Cuántos Kim hay en la cancha? La juega. Espectacular para Burá. Y Burá juega el paso atrás para Dico. Golazo. Palo. Tanane. Gol. Gol. Delicente, amigos. La primera que toca Tanane. Llega al 2-0, Pedro. Está corriendo Kim, César. Espectacular. Impresionante. El pase de Burá atrás. Parecía que iba para Tanane. No. Fue para Dico. Pegó el palo. El tiro de Dico. Se cayó ahí. Dico que se ríe. Le quedó a Tanane. Perdón. Y mete el 2-0. El pase que mete Kim, eh. El 5-0 en el Global. Tiene que meter 6 el Torino para pasar. Ya imposible, eh. Un milagro. Un milagro que hacía el Torino. Sorpresa en Campos del Torino. El Vicenza confirma su buen momento. Y se viene en cambio, César. Se viene en cambio, eh. Sí, señor. Estamos siendo muy superiores nuevamente al Torino. Y no sale Fede, eh. Y yo tengo ganas de verlo un ratito a Campbell. A Campbell sí, podés poner un ratito, eh. ¿Por Burá? ¿Por Burá o por Dico? De cualquiera, de cualquiera. De que quieras vos. Por Dico. Por Dico, eh. ¿Y Coco? ¿Dillenaro? ¿Se viene Dillenaro y Coco? Ah, Coco lo podemos poner por Gura. Por Gura, dale. Sí, y lo cambiamos por Campbell. Ah, sí. No sabía. Pensé que Coco jugaba de extremo, no. Y, ¿qué te gusta? ¿Ragusa? ¿Dillenaro? Que no jugó todavía. Olores. Ah, Dillenaro puede ser, eh. Por March. Por Mar o por Egan. Por Egan, por Egan, por Egan. Sí, dejamos bien los suplentes. Exactamente, eh. Queda Kim nomás, que es un monstruo. Tremendo, eh. En esta cancha. Kim que no se cansa nunca. Mueve Coco con Dillenaro. Debutan esos dos, eh. Bien, eh. Y debutan por Coco. Importante partido. La tiene Talane. Mete el centro Talane. Arriba Campbell. Ganaba bien Campbell de cabeza. Saque de arco para Kim. Es alto Coco, eh. Es alto Coco, eh. Grandote, eh. Hay que buscarlo arriba. Arriba. Gana con lugar. A medias. A tiro a Mauri. Mete presión Kim. Impresionante Kim. Impresionante Kim, amigos, eh. Sigue Kim. Sigue Kim, amigo. Bomba de Kim. Nadie le dice nada al capitán. Se va desviado el disparo. Kim que quiere otro gol, eh. Es impresionante Kim, eh. Roba, juega, reparte, mete goles. Completísimo Kim, eh. La tiene Campbell. Gol. Mete presión Talane. Bien, Talane presionando. Hay que ver la bomba de Coco, eh. A ver. Sí, a ver qué tal, eh. A ver qué tal el nueve que tiene ahora en este momento. El Vicenza. La tiene Sánchez. Cuidado con a Mauri. Guardando la espalda. Se la ganaron a la. Gol va. Se viene. La pinchan. Golazo. Gol del Torino, amigos. Descuenta. El equipo. Barreto fue el que dejó en todo. Barreto, eh. La tiene Dillenaro, vamos. No pasa nada, amigos. La tiene. Recupera Dillenaro. Bien Dillenaro. La pierde ahí. La tiene Nocherino. Glick. La juega con el Caduri. Sánchez. A Mauri. El Caduri. Se crece el Torino ahora. La tiene Barreto. La juega larga para Mauri. Y se viene a Mauri. Tiene segunda. ¿Qué onda Mauri? Tampocastel. 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 Está bien, bien la intervención de Luna. Gana de arriba Coco. Gana Coco. Bien de arriba. Ay, no la puedo bajar. La tiene Guardiarrila. Mete Kim. Mete Kim, Fede. ¿Cuándo? No Kim. Impresionante. Una máquina Kim de correr. Se viene Kim. La juega en medio con Coco. Coco que quiere girar. Buena. Buen giro de Coco. Se viene Coco. ¡Coco! Tampocin, Fede. Buen giro del nueve, eh. Impresionante ahí, Coco. Se salió al centro el tiro. Eh, tapó Kim, ahí bien. ¿Y lo va a tirar Coco? No, Coco no. No, Coco no. Coco no. Acabecea el Coco. Uy, pero no. Me confundí de control. ¿Quién lo tira, Fede, eh? Tanane. Tanane. Sí, se lo va. Lo va a tirar Tanane. Para que se cierre el balón. Está Bolovar, eh. Está Bolovar, eh. Lo tira Tanane para Bolovar. La gana ahí de arriba. La saca Campbell. La juega con Coco. Coco que quiere girar. La pide Dillenaro. Dillenaro que engancha. ¡Ay, Dillenaro! ¡Bueno! Tremenda bomba, sacó Dillenaro, Fede. Muy listado, Dillenaro. Y pasó muy cerca, eh. Se salva, amigos. Tienen bomba, los suplentes, licenza. Tremendo, eh. La verdad que los pibes rinden bien también. Así que viene, eh. Tenemos recambio, Fede. Martínez Martínez. Lo salen a cortar a la Sánchez. Lo partieron a Sánchez. Se escuchó el grito hasta acá. Y estaba molestado a Dillagola. Estaba molestado a Dillagola. Se escuchó el grito hasta acá. Lo expulsan a Dillagola. Se pierde el partido. Otra vez expulsado a Dillagola. ¡Oh! Qué lástima, no me acordé. Se pierde el partido de ida frente a... No sabemos quién tomó. Por el momento era el Pescara. Pero vamos a ver, eh. Qué lástima, no me acordé. Eh... Expulsión, eh. Guardaja sensible en el equipo. La tiene en click. No me acordé, no me acordé. Estábamos en el estado de la bola, eh. Antes te marcaba el número de amarillo, ¿te acordás? Sí. Bueno. La tira a Mauri. Tenés que ver abajo ahora. Se ve en Sánchez. Sánchez por la banda. La roba Silla. Bien Silla. La juega Silla con quién. Larga para... No, para nadie. La recupera Martínez. La juega en el largo. Saca Colomar. Va a terminar el partido. Gana el Vichenza en campo del Torino. Se abrazan los jugadores. Pasamos de ronda en la Team Cup Fede. Así es, eh. Con autoridad el Vichenza. Un 5 a 1 global que enmarca... Silvido en el estadio del Torino. Y debemos, eh. Estuvimos... Fue un partido más parejo, pero tuvimos más llegadas que el Torino. Un poquito menos la pelota, pero... La verdad que ganamos el partido. Kim la figura del partido con un 7. O lo barrio un 7. La verdad que el equipo hizo un gran partido otra vez en general. Y bueno, vamos a ver quién avanzó a la siguiente ronda. Y a poquito parece que el equipo va encontrando, eh. Rendimiento. Y no pudo el Inter. No pudo el Inter. Ganó 1 a 0 en la vuelta. No la alcanzó. Y el Delfino Pescara da el Batacaso. Y nos vamos a enfrentar ante ellos, eh. Y el Émpoli también, eh. Da la... La nota. Antes la Sampdoria... Dio vuelta el partido. 3 a 0 clavó en la vuelta. Impresionante. La Roma... Confirmó su ventaja. 4 a 0. Ludinese 3 a 0. Y la Atalanta luego volvió al Caliari. Sí, la Atalanta luego volvió al Caliari. El Napoli lo propio con el Especia. La Juve al Perugia. El Chievo mantuvo la ventaja frente al Palermo. El Parma se despertó en la vuelta frente al Rigorno. Con todo salió el Parma, eh. Al Bari no le alcanzó el 1 a 0 en la vuelta. La Lazio gole a la Merino. El Sassuolo lo propio al Bologna. En pro, Romalela Verona le ganó... Al Catania, eh. 3 a 1 en el global del Catania. Y la Fiorentina 6 a 0 al Bologna. Y así queda la ronda... Próxima ronda de esta Copa de Italia. Que ya serían los octavos de final, ¿no? Creo que sí, eh. La Roma se enfrenta al Empoli, eh. Por la llave superior. El Udinese juega contra el Genoa. Es cara Vicenza, eh. Tenemos grandes chances, Fede, creo, de pasar a la siguiente fase. Atalanta contra el Napoli. Gran partido ahí, Fede. Atalanta-Napoli, sí, señor. Va a estar parejo ese partido. Y por la otra llave, Fede, ¿quiénes vienen? Por la otra llave, Roma, Empoli se enfrentan y Udinese-Geno, eh. Claro, no. Era del otro lado, Fede. Juventus. 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 Bueno, Juventus contra Quedo Verona. Sí. El Parma. Parma frente al Milan. Uy, lindo partido, ¿eh? La de Lazio frente al Sassuolo y el Elas Verona frente a la Fiorentina, eh. Lindas llaves, eh, la verdad que... Sí, y una hipotética, si pasamos, sería una hipotética semifinal frente a la Roma, eh. En teoría. En teoría. Hay que ver si la Roma primero... Y habría que saltear al ganador de Atalanta-Napoli también, eh. Sí, así que... Lindo vuelo ahí en esta Team Cup. Seguimos adelante. Bien, eh. Importante clasificación. Y se viene otra jornada de Serie B. Ante de Especia, que viene de ser goleado frente al Napoli, precisamente, si no me equivoco. Así que... Vamos contra la Especia. Hay jugadores suspendidos que son el Hasni. Un partido. Ah, de todas maneras, suplente Hasni, ¿no? Sí, es suplente. Así que... Vamos a este partido, César, a ver si podemos sumar a tres. Vamos, eh. Comienza el partido, señores. Toca el Especia Calcho. Y nos recibe, vamos. Toma victoria. Vichanza. Dale, con la falta, gan. Saca el larga. Bien, Mura. ¡Epa! Falta, Mura, bueno, sí. Y va a ver, amarilla. Para Giatarella. Estricto el árbitro, eh. De la Serie A. De la Serie B, perdón. De Italia. Estricto y vemos. ¡Uuuh! Pisa ahí un poquito. Dura, eh. Dura el piso tan. Y Sor Westing que lo va a hacer. Vamos. Irahola, ¿dónde va, eh? El pase largo de Sor Westing. Para Irahola. Irahola que se la toca a Mura, no, no se la toca. La pierde de Irahola. Bien, Castellani. Bien, Gani. Le quedó el residuo. ¡Uuuuuh! Lo tiene que echar. Patadón, Ebecilio. Si el avante fue a Marilla, está roja, eh. Sí, señor. Roja, directa. Sí, señor. Para el jugador de la Especia, Calcho. ¡Uuuh! Sí, si el avante fue a Marilla. Si el avante fue a Marilla, sí, señor. Esta es la roja, eh. Es durísima la entrada. Se queda con uno menos ya, eh. Juan de expulsado a los cinco minutos de primer tiempo. Ya tiene un expulsado de él de Especia, eh. Atención, Ebecilio. Lo vio a Bura ya solo, eh. Lo vio a Bura solo. No. Sor Westing. Sor Westing, ¿qué va a hacer? Sor Westing se la abre a Bura. Y ahora, ¿sí? El centro para el Gala. Saca la defensa. Y le queda Kim. Y le queda Kim. Y le queda Kim. ¡Kim! Bueno, se agarra la cabeza Kim, amigos. Lo obtuvo el cinco. Tenemos un hombre más, vengan. Hay que aprovechar esto. Desviado. Qué raro que le arro al arco Kim, eh. Sí, la verdad es que sí. Chichisola en el arco. El argentino Chichisola. El ex River. Vamos. La tiene Gann. El pase para Kim. Kim. ¡Kim! Ay, tiene la mira corrida Kim. La tercera es la vencida, César. No lo subestimemos a Kim. Chichisola que está temblando en el arco. Está flipando Chichisola. Que no me pateen, dice Chichisola, eh. Chichisola que la saca larga. Y le va a quedar a Luba Luba ahora. Luba. Falta. Tarjeta también, señor. Están cometiendo mucha falta de la especie acá, Che. Sí, la verdad es que... Cerca del área. Ojo. Juego brusco, eh. Uy, le va a pegar Gura. Vamos, Gura, eh. Le va a pegar Gura. Chichisola. Chichisola. Apenas elevado el disparo de Gura, amigos. Se va apenas alto el disparo. Chichisola que volaba para la Ford. Ay, tiembla Chichisola, eh. Cada llegada es un sufrimiento para la especie. Va arriba, es vecino. Luba, Luba. Que hace Luba. Luba, 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 Evo. Volvió a Luba, eh. Gol del Vincenzo. Luba, Luba con su pirueta. Y pone el 1-0. Tras un sequear con Chichisola todo, eh. No sale del fondo de la especie, eh. Hubo un hombre menos encima. No sé cómo se va a armar el equipo. Y ahí vemos, eh. Luba, Luba vuelve ahí. Tremendo contra el palo. Gran definición de Luba. Que con espacio hace daño, eh. Inatajable el tiro, eh. Gran bomba de Luba, eh. Esquinado abajo. Gran disparo, Fred, eh. Y volvió a Luba, Luba. Vamos, vamos, vamos. Necesitamos, eh. Ya tiene millones. Pasa a cualquier lado, eh, Vecilio. Luba, Luba. Sigue Luba, pica, Vecilio. Sigue Luba, Luba. Tapó Chichisola, César. Impresionante la parada de Chichisola. Ahí lo vemos, eh. La saca con el puño. Como pudo Chichisola, eh. Por el Chichisola, eh. Ay, me quedé corto otra vez con buras. ¿Sabes un trocambio que no llegaba? La tiene Kim. ¡Kim! ¿No se desvió? Kim, que está. Está con la mira corrida, Kim. Por ahora. Que no le emboque Kim al arco. Por ahora. Porque si no arranca, eh. Por ahora, por ahora, Kim. Ahí vemos. No puede salir. Otra vez, Vecilio arriba. Y otra vez, Luba, Luba. ¡Luba, Luba! Bueno, le hacía vista a Chichisola. Que no sale. No sé qué hace Chichisola de abajo, eh. Uy, le ha arrimado bomba, Luba. Y sigue sin pasar mitad de cancha de especias. Y sigue sacando igual, eh. ¿O no? Sigue sacando igual. El Vecilio gana todo de arriba. Amigo, no son repeticiones, eh. Es la misma jugada. ¡Uy, Luba, Luba sigue probando! Ya ni los relatos, ¿no? No, no. Si estuviéramos con la amiga bien. Un segundo palo, ahora, probé Luba, Luba, vas probando diferentes ángulos. Ahora, del otro lado, bueno. A ver. Y capaz de sacarlo para este lado también otra vez, eh. Pero es la misma jugada. La baja a Vura. Y el gan que se la toca a Kim. Ay, ay, ay. ¡Kim! Tapó Chichisola, Campbell. Y la saca como poder de la defensa. ¡Desastre! ¡Qué desastre de precios! Con razón en Napoli le hizo. Sí. También en Vura. Y le hizo precios en Napoli, eh. Sí. Vura. Le va a hacer el lateral. ¿A quién se la da a Egan? Egan, 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 Egan. Bomba, 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 Egan. ¡Egan! Tapó Chichisola. Se hace grande Chichisola el arco. No tiene nada de la especie, eh. Un equipo muy flojo, muy débil. Estamos siendo tremendamente superiores, eh. Va a tirar el centro. ¡Bura! ¡Cadambe que no llega! Y le queda a Kim. ¡Kim! Bueno, ya está para Kim. Le quedó a Ebecilio. Ebecilio, ¿qué vas a hacer? Ebecilio. ¡Ebecilio! Oh, Chichisola otra vez. No da basto el uno de él de especias. La bomba de... ¡Oh! ¡Qué buen Silio! Bien Chichisola, bien Chichisola. Se sacó con los puños, eh. Bien Chichisola. Se viene en el corner, Fede. Va al centro, para Acá. Casi se la gana Chichisola. Le queda aquí. Buah. Chichisola que aplaude. Que de gracia, Chichisola. No sé qué aplaude Chichisola, porque casi se le clava en contra el palo. La va a sacar Chichisola. 1 a 0. Está perdiendo la especia. Y le están haciendo precios los del jugador de Vicenza. Egani que no puede ahora. Pasó mitad cancha de especias. No por mucho tiempo. La tiene Ebecilio. Ebecilio que acelera. Ebecilio que acelera. Se la toca Lua Lua. Lua Lua que la pierde. Le queda la pelota de Citum. Bien Briventi. Bien Briventi. Le queda Ebecilio. Bien Briventi. ¡Briventi! Tapó Chichisola impresionante. Y luego la puede sacar ahí. Bien, se le va Ebecilio me parece. Y ahí vemos el tiro de Briventi. Bien Briventi. Es zurdo pero se acomoda para la derecha. Miren la curiosidad del lateral por izquierda. Tiene bomba también. 35 minutos. El Especia pasó una sola vez mitad cancha. 15 disparos para el Vicenza. 0 para el Especia. La tiene Castellani. Pasó por segunda vez mitad cancha el Especia. Otra vez. No duró mucho. La tiene Kim. El pase para Canber. Hay muchos huecos después de la expulsión del jugador de el Vicenza. Uy, Egan. Egan. Uy, le sí que no pasó. La tiene Luba. 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 ¡Qué jugada! ¡LUBA! Tremendo. ¡Gol! ¡De Luis Chensa! ¡Otra vez Luba, Luba. ¡Doblete de Luba! ¡Qué remate que sacó Cés! ¡Luba, Luba, César! ¡Tremenda! ¡Qué bien que la hizo Luba, Luba! Estaba rodeado de gente de la Especia. Ahí vemos la jugada, eh. Egan que le sacaba el arco si le daba. Y ahí le queda Luba, eh. Lo mete a uno, pasa a otro. Ahí parecía que era perdida, eh. Hace la pausa. Se acomoda. Egan que la devuelve. Dispara. Golazo de Luba, Luba, eh. Impresional. Impresional. Volvió con todo Luba. Sale como puede la Especia. Egan que la devuelve. Le queda aquí. No, en mitad cancha es como que está muy desarmado de la Especia. Si le echaron uno, pareciera que le hubiesen echado todo mitad cancha. La tiene Abura. La pierde Ura. Pasa otra vez. Mitá cancha, la Especia. No, por el Pez. No, dan dos pasos bien después de pasar a mitad cancha. Va a pasar un tres cuarto de cancha, o sea. Es increíble. La tiene Gali. El pase para Kili. Es la última del primer tiempo. Rebotó la pelota. Le quedó a Disco. No, no. Disco, perdón. Acá en Belén era. La tiene Ebecilli. Ah, bueno. Ebecilli. ¡Ebecilli! ¡Ebecilli! ¡No, por el fin! ¡No, por el fin! ¡No, por el fin! ¡Golazo del Vicenza! ¡Y cerremos las puertas del estadio, César! Se cae la cancha. ¡Qué saulazo! ¡Qué zapatazo que sacó Ebecillio! Tremenda bomba, eh. A ver, no pasa el despezo en la mitad de la cancha, eh. Ebecillio que se saca la marca de encima. Tiene huecos por todos lados, eh. Y Ebecillio saca una bomba. Saca una bomba para guardar. Para archivar. Nada que hacer para Chichisola, eh. Tremenda bomba de Ebecillio. Por Dios, eh. Le van a pasar destrucción total a ese arco. Impresionante. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué golazo que está haciendo el Vicenza, eh! Impresionante. Lo de... El Vicenza. Y queda toda la segunda parte, o sea, en el entretiempo acabamos cambio, Fede, porque... Sí, señor. En el entretiempo vamos a ir probando más jugadores, dándole descanso a los titulares. Termina el primer tiempo. La gente de la especie que quiere que lo suspendan al partido ya. Terminen. Los tiros al arco. 17 disparos. 7 al arco, 3 goles, eh. Y queda toda la segunda parte, amigos, eh. Vamos a meter cambio, Fede. Vamos, a ver. Increíble, eh. Superioridad absoluta, Fede. A ver. Se viene Mar, se viene Tanane. Luba, Luba por Tanane. Sí. Se viene March. March por... Egan. Alcanzadito, Egan, eh. Y, ¿qué más? Giacomelli, lo querés poner Giacomelli por... ¿Por Gura? ¿Juega por Gura? No, no juega por Gura. ¿Y entonces Campbell por Gura? Campbell por Gura, sí. ¿Y Giacomelli de 9? Me encantó. Ah, sí. Me encantó, eh. Perfecto. Se entró fresco Tanane, que tiene bomba. Uy, ojo con Tanane. March. Giacomelli, March. Tremendo, eh. Ojo con March, eh. March, que es experto en entrar en segundo tiempo. March y saca la pelota. Chichizola, que se estaba acomodando todavía. Le dice, vamos, que empezó el segundo tiempo, muchachos. Está re caliente el Chichizola, eh. La primera que toca March, casi la clavo al ángulo. No, lo decíamos. March experto en entrar en segunda parte, vamos. Centro de Giacomelli. Campbell que no llega. Chichizola que sale como puede. La tiene Kim. ¡Qué! Chichizola. Y la saca a cualquier lado de la defensa de la especie. Y esto es un festín del Vincenzo, eh. Hace lo que quiere, Vincenzo, eh. La tiene March. ¡Ay, March! Que hace March, que hace Sol Westin. Corre a César Westin. March, le pega la defensa, le pegó Giacomelli. Y Chichizola que la controla como puede. La saca a Chichizola. Lindo saque. Sacó bien Chichizola también. Ojo Tanane. Ojo Tanane, no la pierda. La tiene Tanane. ¡TANANE! ¡TAPO EL ARQUERO, EVECILIO! Isaac Edgar, como me parece, para ir a Especia. EVECILIO, pensé que me iba a complicar ahí a Chichizola. No sé cuántas paradas tuvo Chichizola ya, eh. Pero bastantes, me parece. Sí, hace cambio en Especia. No sé qué quiere cambiar, pero bueno. La tiene Campbell. Campbell. Sigue Campbell. Campbell. Rebota en la defensa. No llega aquí, dime, es corner. Corner, corner, corner. Me la abrí, a ver si le puedo pegar a Arcos esa. Sí, dale, dale, dale. O con ti está ahí, eh. Con Campbell. Abrímela con Campbell, que lo dio al arco. Está muy mal parado atrás, en Especia. A ver. ¡CAMBEL! Bueno, el balinazo que sacó Campbell. ¿Llega a ir al arco eso, amigos? No se vio de él. En la repetición no se vio de la pedaza. Bueno. Tremenda bomba. Se florea. Él, Vichen, San Campo. Él, de Especia. Bien, ya con Messi. La tiene Besilio. ¡Besilio! Tapó abajo. Impresionante, Chichizola. Y March corta. Cortó March. Le quedó a Kim. ¿Qué hace Kim? ¡Kim! La perdió Kim. Justo la perdió Kim. Sí, sí le daba al arco aquí. El pase ahora es para Bagua. ¡Ebagua! ¡Se va a Bagua! ¡Ero al arco! ¡Bagua! Primer tiro al arco, amigos. De Especia en el partido. Creo que van casi 80. Sí. 84. Casi 85 minutos. Pobre Pescia. 40 minutos del segundo tiempo. Patio en el arco. Jaco Meli. Se la bajaba a Tanane. No la puede. La corre de gol como puede. Chichizola que la saca. Apurado. No podía march. Le quedó a Kim. Ojo. Pasó Kim. Le quedó a Kim. Sí, es Kim. Kim. Falta. No le quedaron. Falta aquí. Dice Kim. Pará un poco. Me están pegando. Pateando de mitad gancho. 90 minutos. Salgo. Salgo. Tiveo de 0 horas. Bien tirado. Bien tirado. Impresionado el tirador ahí. ¿Vale a Tanane? Y se viene Becilio. Eh Becilio que acelera. Tiraselo a Jaco Meli. Falta lateral. No. Llega junto a Becilio. Lateral para el Vicenza. Lo hacen para Grigentino. Soquina, soquina. Pase para Kim. Toque la Kim. Está Campbell. Kamp. No lo dejan dar vuelta a Campbell. Bien. Y termina el partido. 3 a 0. Gana el Vicenza. Al Spezia. Una clase de fútbol tremenda el Vicenza. Sobró este segundo tiempo. Miren los disparos. Me vas a acordar el partido contra el Torino. En Torino, sí. Increíble. 27 disparos. Creo que récord. 27. La verdad que la expulsión tempranera del jugador de Spezia. Le complicó mucho la mitad de la cancha. Desvirtió el partido totalmente. Luego, alúa la figura del partido con un 8. Ebecilio un 7. La verdad que todos los que entraron hicieron un buen partido también. Todos por arriba del 6. Excepto Iraola. Claro, Iraola. Y no tuvo participación. Y no tuvo participación. Claro. No llegó a roberto. Capaz que la que tuvo dio mal espacio. Eso. Sí. Buen partido del equipo. La verdad que se está afianzando el equipo. Sí. Así que con esta victoria nos ponemos décimos cuartos en la tabla con 10 unidades. Estalamos. Estamos a 3 del Ternal, la que está a séptima. Sí, señor. Bien ahí. Así que el Chesena y el Virtu están punteros del Campeonato con 17 unidades. El Boloña y el Atalanta muy cerquita con 16. Sí, si te pones a ver no estamos muy lejos. No, estamos ahí nomás. Y ahora vamos a la última jornada de este video. Primero vamos a saltear el partido amistoso contra Suecia. Así que vamos a saltearlo como dije. Este partido a ver cómo salimos. 0 a 0. Igual que contra el partido con Camerún. Sí. Que tuvimos también 0 a 0. Así que contra el Ternal jugamos. Y está un poquito más arriba de nosotros en la tabla. Justamente que estaba a 3 puntos. A 3 puntos. Así que lo podemos igualar en la tabla al Ternal si le ganamos. Vamos, eh. Vamos este partido. Arranca el partido en vivos. Recibimos al Ternal. Vamos por una nueva victoria, eh. Golobart. La juega Paragán. Robe ahí. Ah, llegan. ¿Quién le ganaba? Era falta un regal también, eh. No juega nada el árbitro. Se están pegando los jugadores. No sé qué ve el árbitro, eh. Guarda, no me se pase. Sáquela, Orienti. Sáquela. Sáquela, Orienti. Faletti. Tapó, Castells. Impresionante, Castells. Bien, Castells. Está mejorando el arquero de a poco. La quiere bajar ahí. Dico. Bien, Dico para una. Rebote. Rebota bien ahí para Kim. Y se viene Dico. Se viene Dico que gira. Dico que la aguanta. Dico que la juega bien para Kim. Es una jugada espectacular y es un golazo. ¿Quién? Rebota la pelota. No hay que dar Kim nuevamente. ¿Quién? La tapó el arquero. Tremendo parada del uno. No, que tapó el arquero. No se puede creer, eh. Impresionante. No se puede creer. La tiene Eramos. La juegan en larga. No, ojo con esa. La tiene Dico. Se viene Dico. Falta contra Dico. Menos, Magui. Cortále ahí con Falta, eh. Se la había jugado ahí. Vamos, saquémosla. Saquémosla. La saca el Dico. Gira Dico. Gira Dico y se va. Gira Dico y la guarda. Lo veo, ¿no? Y la juega larga y linda para Luba. Luba lo vio con ojos en la espalda. Se viene Luba Luba. Quería amagar Luba Luba. Buen enganche de Luba. Rompe el arco Luba. Y la juega Luba Luba. Y la juega Luba lo vio con ojos en la espalda. Y la juega Luba lo vio con ojos en la espalda. Luba Luba saca un rebate tremendo, eh. El arquero tapa bien. Rebota ahí. Le queda Dico y un poco de fortuna. Y el Vicenza a ver el marcador. 1 a 0. Partido muy importante. Hay que ganarlo. Vamos, vamos, vamos. Que es un partido duro, eh. La tiene chance. La va a hacer chance. La tiene sacar Golová. Uy, por lo par que se complicó Golová. La tiene Wajinop. Termina el primer tiempo. Ganamos 1 a 0. Casi nos empatan otra vez. Vamos, hay que estar atentos. El Ternana no juega mal, eh. No, que buen equipo el Ternana, eh. Así que vamos, eh. A intentar liquidar el marcador. La juegan en larga ahora la bola. Ojo con esas peinadas. Se ve en Eramo. Hay que esperarlo, hay que esperarlo, se ve. Hay que esperarlo ahí. Sigue Eramo. Sigue Eramo. Ah, bueno, el pase que sacan ahí. Gol del Ternana, amigos. Ah, tremendo pase que sacan ahí. No se puede creer, eh. Vamos. Impresionable. Mueve Dico con Egan. Empate en 1, amigos. Vamos. La juega Nenara ya para Gura. Gura que no puede ganar la otra marca. La tiene Solvestil. Ah, era buena, eh. Opejo que corta. La tiene Wajinop. La pierde con Egan. La pierde con Egan, amigos. Egan que se la jugó, Dico. Era bueno el pase. Picó tarde Dico. Le queda la mano a Saaburi. No puede. La tiene Cera Bolo. Cera Bolo la juega para Diop. ¿A dónde va? ¿A dónde va Castel? Gol de Diop. Salió muy lejos Castel. Nos da vuelta el marcador, eh. Vamos. Increíble. La juega en el corto. No puede recuperar la pelota el Vicenza. Ah, increíble. Increíble. La tiene Diop, amigos. Se viene Diop. Mete. Ven y ahora. Ven y ahora cerrando. Vriventi. No puede tanani. Kim. Y se tiene que escapar Luga, eh. Se tiene que escapar Luga, eh. No sé cómo que lo... Se tiene que escapar. Ay, Dico. Cortita, Dico. Pensé que picaba, Dico. Ahora tiene Popescu. La saca en el fondo. El Ternana. Arriba de la ola. Vamos, que va a tener una más. Tenemos una más. Gol Mart. La juegan en corto para la Ura. ¡Aura! Lo puede. Se pasa a ir a Marca y se viene y se la vuelve. Y luego liquida el Ternana, amigos. Luego liquida el Ternana. Mete con todo bien, Salvesti. Salvesti que llega bien. Vriventi. Termina el partido, amigos. Derrota ante el Ternana, eh. No, increíble partido, eh. No merecimos perder para nada este partido. Ay, ay. Si bien las llegadas estuvieron parejas, me parece que el partido se dio de una manera rara. O sea, las llegadas del Ternana fueron muy... con mucha suerte para ellos. Pero bueno, eh. Pero bueno, eh. Nos vamos en una derrota. Una derrota más para el Vicenza. Era importante ganar este partido. Arrancamos ganando. Y nos lo da vuelta el Ternana. Ahora vamos a quedar muy lejos de... Las primeras posiciones. Ahí vemos. Es décimo quinto el Vicenza con 10. Y 20 ya tienen los punteros, eh. Estamos a 10 de los punteros. A 6. Quedamos en Ternana el día 16. Sigue complicado el asunto para el Vicenza, eh. Y sí, la verdad que sí. Esta clase de partidos, la verdad que hay que ganarlos, eh. Son puntos que ganan en doble. Así que bueno, amigos. Por el momento, eh. Cuesta, eh. Cuesta en tus primeras jornadas de la Serie B. Pero falta mucho todavía, eh. Sí, señor. Falta mucho. Y el Vicenza es el equipo que más goles hizo. 15 goles, eh. Sí, señor. Y el que más recibió también. Y uno de los que más recibió, sí. No, no, no. Hay otros que más recibió, pero está ahí, digamos, eh. Así que bueno, nos vemos, amigos, en la próxima. Como siempre digo, si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Liga Master en PES 2015. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima.